1 2 3 2 3 4 5 5 5 6 11 12 ¡No, no, no! ¡Ay mi amor! ¡Segu J ¡Ey, ey, hola, hola! ¡Aguanta! ¡Es tu regalo, güey! ¡Es tu regalón, güey! ¡Pues, es tu regalón! ¡Ey, eh! ¡Se tira! ¡Llévate a la venda! ¡Cлерís, tú, tú, tú! y y y y y y y no 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 no